1, 2, ya. A la rueda, rueda de pan y carne. Que que no puedo. Dame un besito y vamos a la escuela. ¿Se ve 2? ¿De 2? Metan a Marvin que se ve bonito. Dice él. ¿De 2? De 3 y 3, háganlo bichos. ¿No hay 6 pues? Mira. Ahí te gustan armas. ¿Cómo se va a caer? Ahí van las pistas. Usted también me sueñe. ¡No! ¡Transforme! No, si llega. Es que al ratito se vuelve a llegar. Es que solo es el dolor. Marvin acérquese. No, solo si te lo cuento. Como ya estamos. No, es que nos agarramos mal. Miren todo se ve. Vaya para bichos. Si no así nos dijo cuenta. Ah. ¿Tilinte? ¿O que vayan ellas dos? Ellas quieren agarrarse. ¡Wow! Si pueden, vayan de él en la lucha. Miren aquellos, miren aquellos. Miren aquellos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡De verdad! ¡Vaya encima! ¡Encima todos! Que hasta aquí a mí no lo botamos. De la cintura. Échese agüita Mar. Échese el lodo aquí, ve. Para que le cubran. Entonces ahí cuando nos botan a nosotros. Permítame. Revuélquese. Eso Marvin. Échese el lodo. Igual que Kevin. Se mira. Ahí está su figura, ve. ¡Ah! 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 ¡No te comportaste, Marvin! ¡Ele! 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 ¡Vamos Marvin! ¡Páresele! ¡Páresele Marvin! ¡No! No! ¡No les tengas miedo! ¡No les tengas miedo Marvin! ¡Pues sí! ¡Dale! 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 ¡Te apoyamos! ¡Vamos Marvin! ¡Que no te dé risca! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Yo puedo! ¡No! 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 ¡Sancadilla, zancadilla! Ay Dios, bicho. Es una loncha de sumo. De sumo, cuidado. ¡Agárrelo con fuerza, Marvin! ¡Abrázalo, Marvin, y écheselo! ¡Délele, con fuerza! ¡Agárrelo, agárrelo, agárrelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Se le levantó, se le levantó. ¿Aquellos dos bichos no le levantaron? Hace lo que quiere con ti. ¡Ay Dios mío! ¡Me voy a tomar la chicha! ¡Ay, ya le vamos! ¡Abrázalo! ¡Marvin, muchos de ellos! ¿Ya? ¡Muchos de ahí! Pero ya, yo creo que entre los tres sí lo... Hasta 6 en aquel... ¡Vayan los tres con Kevin! ¡No! 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 y la y la y no van a hacer lo que dijeron el tilinte voy la competencia de Donald Trump Boris ¡E bla bla! ¡Eso! no lo dejen que se levante va a levantar va a levantar va a levantar vayas 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 vamos bicho falta Brian falta Brian que lo bote y dice y anyway ayude entre todo y t y vaya va doblado Brian, ayúdale a Marvin No hermana, que ven ellos solos Yo lo bote la primera vez Ay, venga Vuelve que es tan chulo A la Isa solo el pelito le brilla Ay, no me lo voy a hacer de menos Miren, Brian carga limpio el pecho, ve La Xiomara también Mira, hay una cosa en el ojo Vaya, ya no, ve Vaya, ya no No, tampoco Ya la podemos botar, pero así hacer ¡Uy! ¿Anda bien el estado de la cara? A la isla, para allá. ¡Vaya! ¡Vámonos! ¡No soy yo! ¡Estoy huyendo! ¡Ven! ¡Otro! ¡Tres! ¡Por allá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venlo solo! ¡Ay! ¡Yo les cuido! ¡Ay sí! ¡Ya estuvo! ¡No hay falta! ¡Yo no te bote! ¡Yo no te bote! ¡Yo no te bote! ¡Ya espera que ya tienes! ¡Suelta Bolli! ¡Bolli es la isla! ¡Bolli es la isla! ¿Qué te va a reventar? ¿Qué? ¡Ya! 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 ¡Ya!